Y a su estilo no hay quien llegue Y eso se la da la opinión Por eso sigue bailando Y no pareis de bailar Todos sabemos que tu fuente Viene de buen manantial Por eso sigue bailando Y no pareis de bailar Y no pareis de bailar La patilla y el sombrero La barba de cuatro días Y no pareis de bailar 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Sido! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!